El tema de la pandemia hizo que el club deje de funcionar como venía funcionando, ¿no es cierto? El club subsiste gracias a las entradas. Entonces, bueno, al cortarse eso, si bien nosotros nos reacomodamos y con protocolo y todo volvimos, no hubo ingresos. Entonces, bueno, no nos quedó otra que pedir ayuda a nivel nacional, provincial y local, ¿no es cierto? Porque el aporte más grande, hoy por hoy, lo tenemos desde el municipio de La Dela, ¿no es cierto? Que nos sentamos a hablar con ellos, a dialogar y estuvieron de acuerdo en darnos una mano, ¿no es cierto? Fundamentalmente el tema de los profes y el tema de... Mantenimiento de cancha, las luces, todos los gastos más grandes que tiene un club, ¿no es cierto? Así que bueno, Juan nos recibió y nos está brindando su ayuda. Lo importante también es que, bueno, hay proyectos en marcha, aprovechan esta suerte de falta de plena actividad, como para, por ejemplo, los vestuarios, comenzar a remodelarlos. Así es. Nosotros recibimos el año pasado tres aportes del Ministerio de Desarrollo Social, que, bueno, hicieron que siguiéramos pagando, ¿no es cierto?, todos los gastos que generaba el club. Después nos anotamos en un programa que se llama Cluj en Obras, nos fue muy bien, nos mandaron un aporte de 500.000 pesos, 300.000 materiales y 200.000 para mano de obra. Ya se gastó y se rindió ese dinero para refaccionar los vestuarios, se le hizo toda la instalación nueva de agua, se pusieron duchas, se está instalando el gas, tanque de agua, termotanques, calefactores, todo para reacondicionar, ¿no es cierto?, los vestuarios. Este año nuevamente está la reinscripción de Cluj en Obras, así que, bueno, hice todos los trámites nuevamente, porque la idea y el proyecto nuestro es arreglar todos los paredones de la cancha, porque, bueno, no están en óptimas condiciones y son un peligro porque tenemos muchos chicos. Nosotros contamos con 250 niños y niñas dentro de la institución. Entonces, bueno, siempre tratar de, de a poco, mejorar el club, esa es la idea. Proyectos hay muchísimos, lógicamente, pero bueno, nos frena bastante el tema económico. Y dando la vuelta, fundamentalmente, de la actividad del fútbol formativo, que es aquel que lleva al papá, a la mamá, a la familia. Tal cual. Las inferiores llevan mucho público, mucho. Como vos decís, va toda la familia a ver el nene. Son muchas categorías, todas tan completas de nenes y nenas. Hay categorías que contamos con 30 y pico de chicos por categoría. El club también cumple una función social. Nosotros los sábados, después de los partidos, se les da la leche a los chicos. Siempre se trata de incluir. Así que, bueno, eso, la parte económica se frenó muchísimo, viste, con ese tema de que no se puede jugar más. Los últimos partidos de las categorías mayores, por ejemplo, era con un público muy limitado. No había venta de entradas, sino de una tarjeta colaborativa que eran muy pocas y no alcanzaba a solventar los gastos. O sea, que los mayores jueguen, al club le genera un gasto y una pérdida. Porque no alcanzás a solventar árbitros, policía y todo lo que genera un partido. Así que, bueno, tratamos de, más allá de pedir ayuda y que la ayuda siempre estuvo, también de hacer otras cosas. Nosotros como comisión, desde vender pollos, hacer loterías radiales, buscarle la vuelta y tratar de adaptarnos a esto que nos toca vivir hoy, ¿no es cierto?